Los costos de inversión se calcula de acuerdo con la estructura de la empresa. El empresario para iniciar este tipo de negocio debe tener suficiente capital para poner en práctica los siguientes pasos. Instalaciones de equipo, costos de operación. En instalaciones de equipos se calcula de acuerdo a la cantidad de hectáreas que tenga el proyecto acuífero. En el costo de operación varía de acuerdo a cada kilogramo de camarón producido. Además, es deseable que se tenga un fondo de reserva para pagar las cuentas de la empresa hasta que se forme en el capital de trabajo suficiente para cargar con sus propios costos. Nosotros con esta experiencia de la acuacultura tenemos exactamente un año, tres meses. Nosotros empezamos por esta zona aquí, se llama San Andrés, del Cantón Chono. Empezamos, fuimos los pioneros. Al principio éramos locos, la gente decía que hacíamos una... Pues sí, nadie pensaba que esto se iba a hacer realidad, de criar camarón de agua dulce acá y llegar a un tamaño bien grande. Porque decían, no, el camarón se va a quedar pequeño, no va a crecer. Y después que comenzamos con esta experiencia, con esta innovación, ahora en Chono tenemos casi cerca de como 900 hectáreas de camaroneras. El principal resultado que se dio aquí fue porque las tierras son vírgenes. Un ejemplo, nunca hubo ningún otro cultivo, aquí era pura ganadería. Imagino yo que las tierras bien fertilizadas, por el abono del ganado, todo eso. Y aquí con las máquinas se escargó para hacer las piscinas y se las fertilizó, se las fertilizó como en todas las camaroneras. Se le puso ociolita, potasio, magnesio. O sea, se llevó la climatización del agua y del suelo a algo parecido al agua salada. O sea, llevar todos los minerales, sales minerales, como es en el agua salada. O sea, nosotros la salinidad también tratamos de igualarla un poco. Nosotros tenemos de profundidad, en la parte más honda, un metro noventa, dos metros. Y en la parte más seca tenemos uno veinte, uno diez, hasta un metro. Para el cultivo intensivo de camarón es bien importante la parte de la profundidad, porque entre más profundidad se puede cultivar más animal. La temperatura del camarón tiene dos temperaturas. La más baja y la más alta. Un ejemplo, si el clima baja mucho, el camarón se muere. Y si sube mucho el camarón, la temperatura también se muere. Tiene que tener una temperatura regular. Por eso es que a nosotros el invierno, como hace más calor por el vapor de la tierra, para nosotros la mejor producción es en el invierno. Porque en el verano, como hace frío por las noches, por el frío se le retrasa un poco el crecimiento del camarón. Los aireadores nosotros los prendemos, un ejemplo, con el sol, cuando está fuerte, como la temperatura del agua siempre es un poco mayor a la temperatura del ambiente, el agua se calienta bastante. Un ejemplo, cuando tenemos soles desde las ocho de la mañana, como hoy día, hasta las cuatro de la tarde, el agua se pone pero bien tibia. Pasa, un ejemplo, los cuarenta grados centígrados. Y prendemos los aireadores en el día para que nos haga una sola temperatura todo el agua, nos mezcle el agua. Ese es en el día para ayuda a oxigenar y para mezclar la temperatura. Y en la noche hay un protocolo de trabajo que es de ocho de la noche a ocho de la mañana, todas las noches. Durante la corrida, durante dos meses y medio, tres meses, o sea, durante setenta, ochenta días. Ahí ya depende de cada productor qué tanto de... de qué gramaje vaya a sacar el camarón. Porque dependiendo el gramaje, dependen los días de diciembre. Bueno, ahorita, ahorita, ahorita tenemos un poquito de problema con lo del camarón. Porque está a bajo precio para nosotros. Un ejemplo, el camarón de diez gramos, hace diez meses que vendimos nosotros, estaba a dos dólares. Ahorita está a uno treinta. Setenta centavos menos por libro. Que es bastante para nosotros, porque los insumos del camarón están caros. El camarón, por libra, por kilo, está caro. El alimento está caro. Pero a nosotros, aquí, está barato. O sea, uno trata de, como todo negocio, buscar la manera de ahorrar para obtener mejores ingresos. Pero con esto, que el camarón está barato, pero para nosotros, como productor, porque para el consumidor, uno va, por decir, al supermercado y lo encuentra caro. Para agua dulce hay un... Hay casi cero por ciento de enfermedad. O sea, no se ha destacado alguna enfermedad. Es decir, esto está matando al camarón. Por ahí hay unas pequeñas cosas, como que el camarón se pone cola roja, pero no hay una enfermedad que lo mata. Un ejemplo, como hubo en agua salada, que hubo la mancha blanca y era el que lo mataba. Exactamente. Aquí no. Aquí a veces el camarón se enferma por la desparasitada. Un ejemplo, a veces se olvidan de desparasitar, porque se da un protocolo de cada quince días la desparasitada. A alguien ya se le va pasando veinte, veinticinco días y el camarón se comienza a enfermar. Y los mejores biólogos son las aves. Llegan las garzas, las gaviotas. Y uno ahí ya se da cuenta que algo está pasando. No. Aquí animales, así el que nos da un poquito más de problema es la libélula. Cuando recién se siembra, porque le hace problema al camarón, como que se lo come cuando está por ahí así. Pero ya cuando está grande... El problema es en la aclimatada, que el camarón entra como dormido, como hasta que se aclimate. Ya cuando el camarón tiene sus tres, cuatro días que se aclimató, ahí a él se defiende. ¿A qué edad? Como le digo, depende, 10, 12, 14 gramos, 17... Dependiendo de un ejemplo, si trabaja con... Claro, nosotros por decir, semana a semana hacemos un control de peso. A ver cuánto está creciendo por semana, si está bien. Y según eso ya podemos planificar la pesca. Y ya se habla con las empacadoras, a ver de cuántos gramos quieren, viendo el precio también. Porque más grande aumenta el precio, pero también aumenta el consumo de alimento. Y ya, ¿a ti de qué edad está? Ahorita tenemos... 18 días que sembramos, 18 días que están sembradas las piscinas. Aquí está pequeño todavía, está como un camarón juvenil. Y ahorita volvemos en las piscinas, en los comederos para ver un poquito. Aquí está el camarón de unos cinco camarones, hacen un gramo más o menos. Bueno, el consejo que yo les puedo dar a los compañeros que se quieran poner lo de las camaroneras. Es como todo negocio. El ojo del amo es el que engorda el caballo, ¿me entiende? Si usted está aquí permanentemente, usted puede hacer un... Y más que todo el manejo. Esto es mediante manejo, porque usted lleva... Un ejemplo, la bacteria cada ocho días. El alimento dos veces al día. Los aditivos tiene que pesarlos para ponerlo bien, porque a veces las personas que nos ayudan no nos hacen las cosas como uno quiere o como el dueño quiere, ¿me entiende? Y esto sí es un negocio rentable y es muy bueno. Claro, nosotros, por decir, a nivel mundial, tenemos un déficit de 25% de camarón. O sea que sí es rentable, sino que a veces por la... Todo se monopoliza, ¿me entiende? Y las empresas ganan, todo el mundo ganan, pero uno como productor lo dejan abajo. No, y las autoridades que regulen. Que regulen los precios y que ellos... Porque las exportaciones están permanentemente todos los días. Los precios a ellos no les bajan. O sea, un ejemplo, si ellos mandan a Europa o Asia, ellos el precio los mantienen. Pero los intermediarios sí nos bajan el precio a nosotros como productores. Y el intermediario no pierde, la empacadora no pierde. Uno como productor, a uno sí se le muere el camarón, uno sí tiene que comprar el alimento. Uno arriesga más, uno es el que produce, el que arriesga más y el que menos le paga. Que no debería ser así, ¿no?